No sé No sé por qué me callas si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño por no saber decirte adiós No sé por qué me aferro si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo como también mi corazón Se desaparece que lo hice todo en vano Se hace la sombra de tu amor que me persigue a dónde voy Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Y por si no recuerdas tus abrazos eran mi Dios Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vacío Tengo 27 años y soy profesor de primaria